El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no va a haber injerencia en los medios de comunicación públicos, tras anunciar que serán coordinados por el Sistema Público de Radio y Televisión, el cual será encabezado por Genaro Villamil. Se van a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial, que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía. López Obrador comentó que hasta ahora no existe una política de Estado que promueva el derecho a la información en los medios públicos, a su vez, recordó que este sistema emulará los modelos de radio y televisión española. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO. No hay una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social que garantice el derecho a la información. Entonces, se va a crear este sistema, manifestó. Genaro Villamil dijo que la idea es crear una bebecita, en alusión a la BBC. Además anticipó que realizarán auditarías en los medios y tampoco descartó que pueda haber despidos en su interior, pues varios padecieron recortes en su presupuesto de este año. También presentó a los nuevos directivos de los medios públicos. El canal 22 será dirigido por Armando Casas, Radio Educación por Gabriel Sosa Plata, Instituto Mexicano de la Radio, por Aleida Calleja, la Dirección General de Televisión Educativa por Lidia Camacho, Notimex por San Juana Martínez, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía por Rodolfo González, Canal 14 por Fernando Coca y Canal 11 por José Antonio Álvarez Lima, quien no asumirá el cargo hasta que pida licencia en el Senado.